¿El estacionamiento de una ferretería? ¿Cómo es esto más festivo? Porque este lugar tiene ofertas increíbles. Y exactamente de eso es de lo que trata la Navidad. Ahora, sepárense y vean que pueden conseguir. ¡Uhú! Me gusta el abeto que se llama el Douglas. Bueno, también me gusta el pino escocés. ¡Pisera azul! ¡La llevas! No, 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 no. ¡Titanes! Creo que finalmente encontré el árbol perfecto. ¡Uhú! Tiene forma tensa. ¡Uh! Olor perfecto. Y ese olor a pino que hará que nuestra casa huela inodoro recién lavado durante toda la temporada. Sí, creo que tenemos un ganador. Vamos por él. ¡Sí! ¡Excelente! Parece que este árbol no desea del moverse. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¡Mambo, Jambo! ¡Los Jouderes Titanes! ¡Quita tus guantes mágicos de este árbol ahora! ¡Lo vimos primero! ¡Pero este es el único árbol que cabe dentro de mi estudio! ¡Y no está viva al ser un árbol! ¡Oh! Y eso sí que es una historia que conmueve mucho. ¡Pero no nos importa! ¡Suelta este árbol ahora! ¡Es nuestro! Sí, el que se lo encuentra se lo queda, bro. ¡Ah! ¡Te gané! Venta de árboles. ¡Menditos Titanes! ¡Mi de enganza será dulce y te gran chocolate! ¡Y... ¡Navidad! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ahora comencemos a decorar! ¡Para nuestro árbol de este año, he hecho del hombre de jengibre! ¡Turu, turu, 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 turu! Este cascanueces es un recuerdo de cuando jugué al hada de azúcar en tercer grado. ¡Fui genial, mimi! Voy a esconder este festivo pepinillo navideño en el árbol, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Quién lo encuentre tendrá buena suerte! ¡Uh! ¡Me encanta un tren navideño! ¡Chu, chu, 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 chul! ¡Uh, uh! Titanes, como nuestro árbol es tan especial, voy a sacar mi adorno más preciado. ¡Ay! ¿Dónde conseguiste esa cosa tan horrorosa? Bueno, lo hice yo mismo el año en que Batman olvidó darme un regalo. Batman nunca te daría un regalo. ¡Ya lo sé! Por eso este adorno significa tanto para mí. ¡Eh, miren! Un sombrero festivo debe ser Scrooge. ¡Ah! Ese sombrero me resulta vagamente familiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Titanes! ¡Ataquen! ¡Esperen! ¡No vine a pelear! Solo quiero darles a todos un regalo especial de Navidad. ¡Aww! ¡Ese adorno de copa ha estado en mi familia durante generaciones! ¡Esa es una estrella atractiva! ¡Oh, es de la encantadora! Se ve perfecta en nuestro árbol. Eso es muy amable de tu parte. Gracias. ¡Oh, ustedes, titanes! ¡Por caer en mi trampa! ¡Ahhh! ¡ pre reconcimiento! ¡Oh, çünkü! ¡Gracias! ¡Trampa! ¡Salven salida! ¡Oh, pero lo que ven! ¡Alto os cu Survey ¡Apame tu tiene salida!